Contigo Puebla 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 a las firmas, a explicarle a la población, entonces, donde nos quieran dar cabida, donde haya un grupo de ciudadanos o de trabajadores del ICE, del IMSS, incluso aunque no tengan seguridad social, que quieran enterarse de este asunto, con mucho gusto iremos a difundirlo. Eso es lo principal. Queda pendiente un futuro encuentro para ya sacar movilizaciones programadas. Lo cierto es que ya se le está dando el último retoque a la iniciativa, juntar estas 135 mil firmas que se requieren para que ingrese al Congreso de la Unión para su posible discusión. Y, doctora Cristina, ninguno de los candidatos presidenciales, bueno, hasta ahorita por lo menos, ha hablado sobre el sistema de pensiones, nadie se ha pronunciado al respecto, tal vez no hemos llegado a ese punto en la campaña, tal vez en algún momento lo hablen, pero, ¿qué propuesta realmente se necesitaría en este caso? Echar atrás a las Afores, no hay de otra. Yo, ahora en esta etapa del encuentro que estuvimos estudiando, lo de desmenuzando la ley del Seguro Social, hay todo un capítulo que me quedaron, haga de cuenta que nos traslaparon, de la ley del SAR a la ley del Seguro Social para que sus Afores puedan funcionar. No, no, es dramáticamente vergonzoso que todo eso los diputados en esta fecha hayan aprobado, sin saber, como de costumbre, nunca saben lo que aprueban. Entonces, en ese sentido, pensamos que hay compañeros que han planteado acercarnos a Morena. Sí. Y bueno, nosotros, ahí se dio un poco la discusión, acercarnos o no acercarnos, ¿no? Entonces, la conclusión es que respetamos los métodos de lucha de cada quien, y en un momento dado, no que nosotros los vayamos a buscar, como han hecho otros compañeros, yo hago mi grupo Morena INSS, no se trata de eso, no vamos a trabajar para ellos, ni formar comités que defiendan las casillas, simplemente como candidatos serios, que son, irles a plantear estas necesidades de los trabajadores mexicanos, ¿no?, para las pensiones. O sea, ¿podría Morena tomar esta iniciativa y llevarla al Congreso? Debiera. Debiera. Y entonces, también va a haber un foro en la Cámara de Diputados, un foro donde nos invitan en forma particular, y van a estar expertos en seguridad social hablando de este asunto. Obviamente puede acudir el que quiera, aparte de la Semana de la Seguridad Social que está habiendo esta semana, es todo este mes, cada semana, ¿no? Entonces, perspectivas hay buenas de crecimiento, lo que falta es mucha difusión, y a eso le vamos a trabajar. Pues bueno, ahí está ya la iniciativa caminando, y para que regresemos a este sistema solidario de pensiones, de reparto. Sí, porque está infame el otro de verdad. Nada más les cuento este punto. Todos los riesgos amparados en la ley del seguro, de riesgo de trabajo, de invalidez, de muerte, para que reciban lo que nosotros conocemos como pensiones, las viudas y los hijos, van a tener que comprar una póliza de sobrevivencia a las aseguradoras, o no tendrán esos beneficios. Miren, pues hacia allá vamos. Y entre otras muchas cosas, en las cuales los mexicanos perderíamos todos estos triunfos sociales, que al final de cuentas costaron mucha sangre, conquistas sociales, conquistas laborales, que costaron sangre y duraron por lo menos dos siglos, poderlas llevar a cabo. Si no es que más. Si no es que más, doctora. Doctor José Joaquín Loaiza, perdón, doctor José Joaquín Loaiza, tenemos otro tema en la mesa, para que lo desarrollemos pronto. Claro que ha tomado una gran difusión nacional esta acusación por posible negligencia médica en contra de médicos de una clínica particular allá en Oaxaca, que supuestamente, de acuerdo con la Fiscalía Oaxaqueña, pues habían suministrado una cantidad excesiva de anestesia a un niño que iba con un brazo roto. ¿Qué es lo que dice la prensa? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Pero ustedes aquí han planteado durante muchas ocasiones esta criminalización del acto médico, ¿y qué hay respecto a este caso allá en Oaxaca? Sí, Luis Fernando, efectivamente, este caso reaviva la inconformidad, la molestia de todo el área de la salud, en particular los médicos, enfermeros y otro personal que atiende a pacientes. ¿Por qué? Porque este caso fue emblemático, ya que este pequeño de tres años, en noviembre pasado, falleció a consecuencia de una reacción alérgica a los medicamentos anestésicos. Ah, bien. Y se nos cayó el, ahí está ya, es que se nos había caído aquí la... Oliva. La estopa, diría yo. Bueno, sí, este caso comentaba que es emblemático para mostrar cómo están afectándose los derechos de los médicos, ya que este niño falleció como consecuencia de una reacción alérgica a anestésicos que bien pudiera presentar cualquier persona. De hecho, es un riesgo y las personas a quienes van a ser sometidas a una cirugía pues están advertidos y sus familiares de que esto pudiera llegar a suceder. Este niño tenía una fractura de codo, el médico lo interviene y sucede esta situación. La situación grave es que el fiscal general de Oaxaca está atribuyendo situaciones que no son realmente porque le están acusando al médico, el nombre del doctor es Luis Alberto Pérez Méndez y una doctora, Gabriela Cruz López, anestesióloga. Está diciendo el fiscal que es un homicidio doloso con un agravante de responsabilidad médica. Lo cierto es que el dolo es cuando una persona actúa de manera voluntaria, sabiendo el daño que va a provocar. Y aquí no lo sabían los médicos, ni siquiera la familia sabía que este niño era alérgico a una situación. No se puede saber. No se puede saber. De frente al medicamento. Una vez que, o sea, no hay manera de conocer que una reacción así una persona la puede tener ante una anestesia. Y es un riesgo que no se puede evitar. Y eso se sabe antes de intervenir, es decir, la familia debe tener conocimiento de que una anestesia puede causar esto. Si siempre se hace esta aclaración y esta información a todo el personal o a toda la familia que va a ir a cirugía o pacientes, en caso del niño, pues a sus papás. La situación es que se da este problema y se está diciendo que es un homicidio doloso, lo cual no es así. Ahora, el médico jamás va a actuar con fines de dañar a la gente. El médico sigue el principio hipocrático de primum non nocere, o sea, no dañar, o sea, el principio de la no maleficencia. Quiere decir que el médico va siempre con el objetivo de promover, restablecer y mejorar en sí la situación de salud y salvar vidas. ¿Qué manera legal tienen este par de médicos oaxaqueños para poder contrarrestar esta determinación que la fiscalía da como homicidio doloso? O sea, ni siquiera imprudencial, doloso, o sea, prácticamente con toda la intención de matar al niño. ¿Cómo pueden ellos enfrentarlo legalmente? Sí, ellos lo pueden enfrentar, nada más que aquí se están atribuyendo situaciones como normatividad jurídica, que está poniendo en práctica el poder judicial, en este caso el fiscal. En base a eso dicen que hay una irresponsabilidad, sin embargo los involucrados tienen todas las maneras de defenderse y que esto no llegue. Pero la situación es que ya aprestaron al médico y están en un penal. Aquí lo que hay que hacer es un análisis jurídico y además tiene que citarse a expertos, a peritos, porque los jueces y los abogados no tienen el mínimo conocimiento médico. Desafortunadamente cuando hay un caso así, quien juzga es el juez. Y cuántas cosas hemos visto que pasan años y por decisiones del juez no se da un resultado favorable al médico. Porque hay desconocimiento de la causa médica, o sea, del manejo. Está manejando el fiscal que los compañeros médicos no hicieron las cosas bien porque no tomaron en cuenta las medidas previsionales al no haber una unidad de terapia intensiva en una clínica, en este caso una clínica particular del Valle, que no había. Y entonces por lo consiguiente si no hay, pues no opero. Entonces es un problema muy serio, ¿por qué? Porque en diferentes clínicas del país, en muchísimas clínicas de todo el país, No hay unidad. No hay hospitales inclusive, primer nivel, el segundo nivel, no hay una unidad equipada como para decir, es una unidad de terapia intensiva. Entonces, ¿a qué está orillando a los médicos? Pues entonces a no trabajar. A no trabajar, ¿por qué? Porque van a llevar a cabo una medicina defensiva. Si no hay una unidad de terapia, pues entonces no voy a hacer mi trabajo. Y ahí dejo al paciente. Dejo al paciente. Entonces, es una contradicción terrible la que plantea el fiscal, ¿no? Sí, así es. Porque sí es cierto, la gran mayoría de las clínicas de salud de los pueblos, por ejemplo, no tienen una unidad. Y el médico tiene que recibir al paciente y pues ayudarlo, aunque no tenga esta famosa unidad de, perdón, ¿cómo me decían? Unidad de cuidados intensivos. De cuidados intensivos, ¿no? Entonces, si no hay unidad de cuidados intensivos, pues no trabajo. No, pues... Entonces, la situación es que los médicos están, estamos en la indefensión. Sí. Y ahora los pacientes, los pacientes están ya con la predisposición de que si algo sucede, pues hay médicos, perdón, abogados voraces que están tratando de llevar a cabo esto para que hagan la demanda correspondiente y les saquen provecho como negocio. Qué terrible. A los familiares. Pues ahí está este caso, se nos acaba el tiempo, doctores, me tengo que ir porque el INE reclama este tiempo, pero ahí están este par de casos, la criminalización también del acto médico del cual ustedes ya han planteado y que, pues yo creo que también merecería una reforma, ¿no? Una reforma legal para establecer... Dentro de tantas cosas que necesitamos está ese pendiente. Ese pendiente, sí. Porque hoy no hay responsabilidad institucional, ni de gobierno, sino personal. Personal. Para todo. Para todo. Aunque sea una institución pública. Sin embargo, legislativamente no hay apoyo. El poder judicial no hay apoyo. Están los médicos en la indefensión total. Y te comentaba, les sonar los familiares. Sí, sí. Te tengo que ir a la pausa, sí. Te tengo que ir a la pausa, sí. Pues están incluso cuestionando la situación de los médicos. Continuaremos el dicho día. Muchas gracias. Gracias, gracias al movimiento de jubilados y pensionados. Contigo Puebla.